Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lubi, lubi. Halina at pag-aralan, gala ng gabing dalawang buwan, ulitin nating dikasin, sabay-sabay nating abitin. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lubi, lubi. Halina at pag-aralan, gala ng labing dalawang buwan, ulitin nating dikasin, sabay-sabay nating awitin. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.